Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos cuando se estrena las hijas de la señora García en las estrellas y si no estas suscrito al canal te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido Las hijas de la señora García es la nueva telenovela estelar de Televisa que llegará próximamente a las estrellas protagonizada por María Sorte, Oka Jiner y Ella Belden Las hijas de la señora García es una historia urbana llena de momentos maternales y giros emocionantes en la que María Sorte interpretará a la señora García, una madre determinada en brindar a sus hijas Valeria y Mar, un futuro mejor al que ella vivió En su afán por alejarlas de la pobreza, la señora García luchará por ver sus propios sueños reflejados en sus hijas y darles el más alto nivel de vida Sobre el elenco que formará parte de este nuevo melodrama producido por José Alberto Aguero Castro también se encuentran actores como Guillermo García Cantú, Laura Flores, Juan Diego Covarrubias, Emanuel Palomares, Brandon Peniche, Macarena Miguel Geraldine Bazán, Nuria Bajes, Claudio Bouza, Fónica Dion, Arlette Pacheco, Alex Perea, Roxana Castellanos, Ruiz Gatica, entre otros Esta nueva telenovela estelar de las estrellas llegará a las pantallas mexicanas el próximo lunes 11 de noviembre a las 9.30 de la noche con las estrellas Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales Hasta el próximo video, bye ¡Gracias!